Si queremos estar cerca de Dios, somos los que tenemos problemas. ¿Por qué? Porque usted quiere estar cerca de un Dios que es santo. No se ponga usted a sus propias reglas, no se ponga usted a sus propias normas. No sé si está entendiendo. Simplemente, si usted comete una pata, abogado, ¿para qué? Para con el Padre. ¿A quién? Eso que dice. ¿Cuánto dice el gloria a Dios? Si usted tiene que tener cuidado, y ahí lo estaba acusando, y hablando, y le presto al diablo, acusando. Ahí hay que acusándote. Te van acusando de una, o te van acusando de otra. Si no te acusan por un lado, te van acusando por el otro. El acusador. Entonces, míranlo ahí. Ahora se cree que al lado, ahora se cree el masal, ahora la gente busca. Ahora míranlo ahí, rendidito. Ahora míranlo, dice, como un santito. No es que me mire. Eso ya. Míranme lo que tú quieras. Si tú al tiempo me estás mirando. Si estoy llorando, me estás mirando. Mírame de ahí. Mírame a la mano de Dios. Si estoy atrasado, me estás mirando. Mírame ahora. Mírame de ahí. Mírame a la mano de Dios. Mírame mi gloria. Mírame. Si estoy en cama, me estás mirando. Si estoy en tu cama, me estás mirando. Si estoy en tu mano, me estás mirando. Si estoy en tu mano, me estás mirando. Mírame también, Rey. Mírame de ahí. Mírame a la mano de Dios. Mírame de el coloroso. Mírame pintor. Mírame gozoso. Mírame todavía aquí sentado. Mírame todavía. Con la mano de lo que me ha dado, me vas armado en el lado. Mírame ahí a la mano de Dios. Su nombre. Su nombre. Su nombre. ¡Gloria a Dios! Mira lo que hay. Te van a pasar. Nunca el día que se lo arrependa. Te va a mirar. Para decirte que alguien te ve. Aunque mira tú te ves. Tú es de bajo la sangre. Para que tú lo tenés bien. Pero te lo vamos a decir nosotros. ¡Que bien te ve! ¡Que bien te ve! ¡Santo Dios! ¡Que bien te ve la casa de Dios! ¡Que bien te ve alabando a Dios! ¡Ale, es una presencia que Dios te vive aquí! El acusador se te va a tomar el relato. El acusador se te va a tomar la ploma. Hay que hablar desde el punto diez veces, mil veces del acusador. Hay un acusador que no quiere verte alabando a Dios. ¿Cómo sientes a Dios aquí? Te recuerda tu pasado, te recuerda lo que hiciste, te recuerda lo que eres, te recuerda la malicia, te recuerda los problemas, te quieren ver aplastado, te quieren... Hay personas aquí bien peligrosas en la mano de Dios, es fuerte. Hay personas aquí que son tan inteligentes, que con un empujoncito y una gloria nadie nos va a aguantar. Todo su talento, a su nombre, gloria, gente talentosa y calladita, alabado sea Dios, que un día van a remontar, no porque tú quieras, vas a tener que entregar tu corona, tu talento a la presencia de Dios porque llorará con el impacto de Dios y que no hay una cosa diferente, verá la visión de Dios, verá que Dios que te ama, te va a tener el juego, y aunque te quieras campear, aunque te quieras sentar, aunque te quieras acostar, aunque no quieras raro, se te va a tener un juego contento, y lo vas a tener resistir, pero no vas a poder. Dice que te viva, lo pisa resistir, pero se le dio Dios en mi vida, y ahí en juego, y no al lado y al lado, y le va a acabar la fe, no le va a tomar la mano, me he retribulado, me siento mal, me he retribulado, me he retribulado, se me dio Dios por dentro, de tu cabeza, hay una cosa terrible, se me dio Dios, y se me sentí lo mentira del diablo, o corre, o te quema, o está corriendo, o se me te dilió, o te levanta, y levanta las manos, o abre la boca, o te quema el fuego, o grito Dios vive, y lo mire, el fuego es este, ¡Sala, oye! ¡Sala, oye! ¡Sala, oye! Me he retribulado, se apura, si te estás secando, yo me he retribulado, no me he retribulado, hasta que entiendas que Dios te ama, hasta que entiendas que Dios te ama, hasta que entiendas que el más, lo que no es tú, ya estás vos, me entiendas que más, alabado Dios, que Dios te ama, ¡Sala, oye! ¡Sala, oye! ¡Sala, oye! ¡Sala, oye! Ese que yo estaba buscando, estaba ahí, pero no lo había visto, ¿qué? 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 ¿Estaba ahí? ¿Ve? Míralo ahí, cuando me puso de miedo a mí, ese que estoy buscando, ese que era ese que estaba buscando, y el leí, ¿qué? 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 Ah, y de la que me puso de miedo a mí, 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! Gracias Dios Gracias que no quiera ángel está moviendo a usted para mí está moviendo al Señor y a Dios ya le perdía justo nunca más él no me ha contado nada yo no lo voy a contar no sé ni qué es lo que pasa y yo siempre le digo amigo apóstol y todos ustedes que perderon el dedo y el santo rápido perdónenme vestir y ahora eso ya hace poco y no sé tampoco qué es lo que está pasando me lo voy a pedir y lo voy a pedir a la humana y desde que vine estoy preguntando ¿cuál es el cual? ¡eh! ¡gloria! 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 si usted no sabe lo que está pasando también porque yo no puedo añadir nada no es que Dios me ha mostrado más nada no es que Dios me ha mostrado más nada no es que Dios me ha mostrado más nada porque los profetas no podemos añadir lo que Dios nos ha dicho pero si no estaba atrapando y yo le doy una lengua de guerra para recuperar los espíritus aquí hay una persona que tiene guerra espiritual que yo le doy una lengua de incumplinar y recuperar aunque sin comunión también se puede y el Guatán va a ser grande te damos cuenta que es grande pero Dios lo sabe, Dios la conoce y por tu indeterminada y te conoce y me matan Dios te vea Dios te ama Dios te ama Dios te ama pero Dios te quiere detener te quiere acusar te quiere apostar pero Dios te va a ayudar te va a ayudar en este tu día si te cajas te invita lo que sea pero no te voy a arrastrar por el diablo y su demonio tú vales mucho vales sangre de Cristo vales más para Dios no te ve no te ve te gloria no te ve de verdad no te ve no te ve no te ve ahora mismo Cristo que hiciste el Padre muerto píjame al Padre no me deje caer míbrame de como mal píjame lo que hiciste que hiciste el Padre muerto aprieta 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 no me deje Dios por favor Dios no me deje píjame 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 Pero antes va pasando Agua el paso y se viene Te vuelvo a replantarse La presidencia Te vuelvo a replantarse Te vuelvo a ser tratado Te vuelvo Serlo acá con Dios Cierre sus ojos Te alcanzó Dios Te alcanzó su misericordia Escucha como está Te alcanzó su misericordia se paraliza todo todo se paraliza Dios se paraliza y le dice se paraliza y le dice a todos los hijos quebrantes a su tiempo solo quebrantes 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 a ella se va con ella van a mirar un poquito para mi cantar no hay que dar el dolor si viene por miedo pero no te parece quebrantes 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 y le dice a todos los hijos Dios a todos los hijos quebrantes a todos los hijos y que a ti Señor en mi voz tengo un paso de mi vestir la paz de tu sangre salvador limpiaré de toda mi maldad quebrantes me ¡Gracias! 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 ¿Qué más? Si te quiero reconciliar también, pase. Si quieres entrar al Señor, si quieres entrar al Señor, cuando pase, ¿a más oración? De tu invitación, de la renovación, de la reconciliación. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¿Quién está? ¡Suscríbete al canal! 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 conciliación con Dios cuando el hombre reconoce que necesita a Dios oye a Dios y hoy es la oportunidad que Dios le rica yo voy a hacer una oración a lo que mi hermano ministro hombre ahora con ello vamos a decir Dios entra el reposo de Dios entra el reposo de Dios entra el reposo de Dios y para el reposo de Dios y para el reposo de Dios te va a ayudar en tu razón de mí y tu oportunidad no hay que decir Padre en nombre de Jesús mira tu congregación Dios mío te pedí enrogarme que tú perdones todas las venicidades porque sabemos que por su llaga somos sanados Él llevó a los rebeliones Él llevó a los rebeliones Él llevó a los rebeliones y por su llaga somos sanados gracias Padre también tenemos un abogado que siempre nos va defendiendo Dios mío te bendiga gracias Padre porque tu santa espiritual está en nosotros el cual nos ayuda en torno a las venicidades gracias Padre porque a través del Espíritu Santo Podemos decir Abba Padre Abba Padre Dios mío bendice 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 Amén. Y y y y y y y y y Así eres tú. Así eres tú. ¡Gracias!